Hay un resto, y son así, los antanderos, y el crédito, más fuerte, más fuerte, hay que encontraré donde te encontrarás el amor, perdiendo el amor, tan mejor el corazón, señalando, y con sentimiento, no regrirte, como no fue mi destino, y voy a ser Pasado en algún tiempo, paraste, y no me gesto, porque lo es, y reaccionó, en el cabaret, no me importa, no suele Ya, ya no quiero más, volverte a contar, en el mundo, vuelve ahí, cabaret, espera, vuelve a ser más de las escenas, en el mundo Hay que maravilloso, hay que maravilloso, y no caer a las luces, se prueba yo Esos cochesitos Tengo un cabaret, donde te encontré bailando Tengo un cabaret, donde te encontrarás el amor, perdiendo el amor, tan mejor el corazón, y con sentimiento, no regrirte, como no fue mi destino, mi corazón Tengo un cabaret, donde te encontrarás el amor, que lo es, y reaccionó, en el cabaret, no me importa, no suele Vuelve ahí cabaletera, vuelve a ser lo que le serás, en aquel volvente. Y aquí quemaron tus señas, vengo a ser mi boca a las luces, de nuevo adiós. Adiós cabaletera, adiós, adiós. Adiós, adiós.